¿Sabes qué necesitamos? ¿De qué estás hablando? Ya tenemos mapas. Solo tú puedes llamar mapa a unos garabatos en un papel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El de arriba! ¡El de arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo guardaré para un colorista. ¡Shh! ¡Calma! ¿Están todos bien? Magullados, pero vivos. ¿Estás segura de eso? Sabemos bien lo que es sufrir, Nora. Hemos cruzado medios solminios en cuanto regrese nuestro sacerdote del sol. Estarían mejor esperando en otro. Tu gente necesita refugio. La derechirriante. Sí. ¿Quién? Nuestro sacerdote sol. Muy bien. ¿Y dónde está esa boca? Subió a la torre a meditar y no bajará hasta que el sol le muestre el camino. El tormenta caído es una profecía, nos dijo. Y lo es, por supuesto. Entiendo. Hasta su regreso. Regresará. Tiene que. Son carchas sombríos. Somos la orden del crepe. Hay diferencia. Cuando el usurpador Abad mató a su padre, huimos a ocaso con los... Nuestra vida ahí era... Sabohar vio nuestra desgracia. Nos acogió. Nos protegió de los sacerdotes. Cuando perdieron el poder, Sabohar nos... La larga noche acaba. Y así nos bautizó como la orden del crepúsculo. ¿Por qué no volvieron a Meridian? Abad es un parecida. No nos arrodillaremos ante... Debemos caminar en el crepúsculo. Ajá. Hay un Oseram en cadena chirriante, Toland. ¿Quieres...? Sí. Estuvo aquí apenas ayer. Lanzó toda clase de amenaza. Eso está muy bien, pero tarde o temprano aparecerá con toda su... Sabohar regresará. Se les acaba el tiempo, Lokasha. Debe... No lo abandonaremos. Bueno, lo van. Su sacerdote Sabohar. La meditación requiere... ¿Eso lo hace a menudo? Bueno. Pero nos mostrará el cap... Sí, claro. Miren cómo están. Y los rufianes Oseram los observan. Corren peligro aquí. Deben buscar a Sabohar. Nuestra situación. Sé que no podemos quedarnos, pero sin Sabohar. Déjenme subir. Pero su meditación... Sí. Al menos déjame ver cómo está. Sí. Sí. El sendero hacia la torre se cae a pedazos. Sabohar es fuerte, pero el ascenso no pudo haber sido... Pocas veces lo es. Dejen pasar a la Nora. Creo que debería subir. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Huele fuerte. Si salto hacia la pared del risco podría llegar a esas vigas. Muy bien. ¿Cómo sigo subiendo ahora? La escalera debió romperse cuando subió Sabohar. Tengo que encontrar otro camino. Una gema. Es verde como la lumbra, pero dura y brillante. ¿Me la comprarán los mercaderes? Un puente roto. Tal vez pueda cruzar al otro lado de un salto. ¿Qué pasa? Hay mucha sangre. ¿Desabohar? Debió quedar malherido tras atravesar el puente. Esto no me gusta. Parece que dejó un rastro. Puedo seguirlo con mi foco. Ahí está el tormenta. Estoy cerca. ¡Ah! ¡No! 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 Máquinas Sabohar debió de esquivarlas Probablemente puede evitarlas O eliminarlas Máquinas 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 Puedo seguir. Puedo seguir. Ya no hay más. Puedo seguir. 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 La Luz del Día Si abatimos a los Euclips en Meridian, pensé que sería el fin, pero veo que me equivocaba. La Luz del Día 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.